La policía de Alemania informó que ocho personas perdieron la vida como consecuencia del tiroteo registrado el viernes 22 de julio en un centro comercial de la ciudad de Múnich, en el sur del país. En un mensaje publicado en Twitter, la policía de Múnich indicó que lamentaba informar que la cifra de personas muertas por el tiroteo subió a ocho, según informó en su sitio web la cadena alemana de noticias Deutsche Welle. La televisora agregó que fuerzas especiales de asalto están en camino a la capital de Bavaria, con el propósito de arrestar a los autores de los tiros, que se sospecha serían tres. El presidente alemán, Joachim Gok, expresó sentirse horrorizado por el incidente, que es calificado como un ataque terrorista, aunque la policía pidió no especular en este sentido. El Gabinete de Emergencia del gobierno alemán convocó a una reunión de emergencia mañana sábado en la Cancillería para analizar el tiroteo en Múnich. Notimex, el Gabinete de Emergencia del gobierno alemán convocó a una reunión de